Quería compartir con usted un pensamiento que estaba leyendo aquí en Romanos que me llamó la atención Y unas cosas que el apóstol Pablo hermano nos invita Hablando al apóstol Pablo a los romanos en capítulo 12 Y me llamaron la atención las palabras, son palabras conocidas, versos conocidos Donde nos llama hermano a una reflexión si usted dice, lo mira de esta manera o un consejo Y dice el verso 2 que me llamó la atención y de ahí le voy a leer otros versos Si lo tiene conmigo, dígame amén Quizás difiera un poquito por la versión que manejo, pero déjame leérselo Ya algunos ni abren la Biblia, mejor me escuchan Porque dice un poquito diferente, pero ahí va, déjame leérselo en el nombre del Señor 12 capítulo 12, verso 2 de Romanos Lo tienen, vamos a leerlo y así vamos a orar al Señor en esta hermosa mañana Poniéndonos en las manos de Él y así orar por las necesidades, peticiones Y todo aquello que necesitamos y ponerle en las manos del Señor estos servicios, amén Dice así la palabra del Señor No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo Repito, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor Repito, así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor Que lindo, ahora la pregunta es, estamos disfrutando los caminos del Señor Porque el apóstol Pablo dice no imiten, dos cosas interesantes verdad Dice no imiten la conducta ni las costumbres del mundo Mire que interesante, trasládese conmigo al verso 15 Mire lo que el verso 15 dice en adelante Dice si alguien se alegra, alégrate con él Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza Trabaja con armonía No te afanes por conquistar solo el favor de los importantes Alégrate en la compañía de la gente común Y no te hagas el que lo sabe todo Nunca pagues mal con mal Actúa siempre honrada y limpiamente No riñas con nadie Procura perdón en lo que te sea posible Estar en paz con todo el mundo Querido hermano, nunca tomes venganza Déjasela a Dios Porque Él ha dicho que castigará a los que se lo merezcan Al contrario Da de comer al enemigo hambriento Si tienes sed, dale de beber Así estarás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza En otras palabras Yo ya había leído este verso Fíjense que me va a hacer un énfasis Y al ver la palabra ascuas ¿Ustedes no entienden la palabra ascuas? Y yo siempre decía Bueno, ascuas es juicio Ascuas es venganza No suya Y fíjense que en esta versión me gustó Porque dice Le vuelvo a repetir Si tienes sed, dale de beber Así estarás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza En otras palabras Así se avergonzará de lo que te ha hecho No te dejes pues Vencer por el mal Si no vence el mal Haciendo el bien Y si usted lee Y meditamos y oramos al Señor El consejo primero que leíamos decía Dice no imites la costumbre ni la conducta Dice no imites la costumbre ni la conducta de este mundo Sean personas nuevas, diferentes De novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento Así aprenderás por experiencia la satisfacción de disfrutar al seguir al Señor Cuántas damos gloria a Dios esta mañana Y lo que estábamos leyendo en el verso 15 hermano Es todo lo contrario De como el mundo vive Cuando el mundo hermano Cuando está uno en el mundo Y no tiene al Señor Y no tiene temor Cuando alguien le hace algo a alguien ¿Qué es lo que pasa? Hay odio Rencor Resentimiento Y quieren vengarse ¿Verdad que sí? Los veo muy serios esta mañana Así actúa Toda la lista que leímos hermano Cuando Fíjese que cuando Cuando alguien En su trabajo En su vida secular Prospera La gente que le rodea hermano ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Hay envidia ¿Verdad que sí? Y el apóstol Pablo dice Ustedes no hagan eso Ustedes no tengan odio Rencor Resentimiento Porque así se mueve el mundo No imiten No imitemos Dice Al mundo Porque cuando nosotros hermano Está leyendo esto Y en reflexión Y oramos al Señor Cuando nosotros Imitamos al mundo Entonces no podemos Disfrutar del Evangelio El Evangelio es paz Armonía Perdón Misericordia ¿Verdad que sí? Dice trata de estar bien Con todo el mundo Para poder nosotros hermano Dejarle este pensamiento Esta mañana Para poder disfrutar En los caminos del Señor Tenemos que cambiar de conducta Y no seguir la conducta Las normas Que el mundo marca Sino ir en contra de ellas Y entonces vamos a poder disfrutar De los caminos del Señor Porque si en nosotros hermano En nosotros Pensando por mi persona Hay odio Rencor Resentimiento Ganas de venganza Situaciones que hermano No me dejan seguir No me dejan disfrutar O ser feliz En los caminos del Señor Tenemos que hacer un alto Quizás esta mañana Y reflexionar Realmente mi actitud Y mi conducta Se está apegando A las normas De la palabra del Señor O me parezco más al mundo Mire que buena pregunta ¿Verdad? Me parezco más al mundo O me parezco más al Señor Y entonces la reflexión Que le quiero dejar esta mañana Hermano En su corazón Y aquellos que nos escuchan Que quizás están pasando Cosas en nuestra vida Que no hemos podido superar Pero que Dios Espíritu Santo Y quizás esta mañana El Señor te llave Te hable como me habló a mí Hay algo en tu corazón Hay algo en tu vida Que no está correcto Y que Dios quiere Que rectifiquemos Y que lo pongamos En sus manos Para poder superar Y poder alcanzar Esa paz Esa armonía Esa vida Que Cristo nos ha dado Que es una vida De armonía De paz De gozo Y que cada día Que Dios nos ayude Yo no sé usted Si lo dice esta mañana El Señor nos ayude Para cada día menos Parecernos al mundo Y cada día Esforzarnos Por parecernos más Al Señor Que es imposible Para usted Pero tenemos Una ayuda preciosa Que se llama Espíritu Santo Ese hermoso Espíritu Santo Que te toca Que te ministra Que te da la oportunidad Acuérdate que tenemos Un Dios de oportunidades Y si hay algo En mi corazón En tu corazón Y si hay algo Que aquellos Que nos escuchan Nos miran Está trayendo Conflicto A nuestra vida Esta es una buena mañana Para decirle Señor Te necesito Espíritu Santo Ven Cambia Transforma Mi mente Mi corazón Esas áreas De mi carácter Esas áreas De mi vida Quizás daños En el alma Que han sido Profundos Y no has podido Por ejemplo Perdonar No has podido Tener una actitud Diferente Y si no conoces Al Señor Esta mañana Te invitamos A que abras tu corazón Y le des la oportunidad Al Espíritu Santo De trabajar tu vida Y entonces Vamos a ver La diferencia De lo que Dios Espíritu Santo Puede realizar Empezar en tu vida Y en mi vida Amén Padre en el nombre De Jesús En esta hermosa mañana Al venir delante De tu presencia Nos presentamos Delante de ti Señor Y en reflexión A este pensamiento A esta palabra Te pedimos Perdón Te pedimos Que nos auxilies Espíritu Santo Que esta mañana Extiendas tu mano De gracia De bondad Y de misericordia Sobre nuestras vidas Por aquellos Que aceptamos Y que Dios mío En reflexión A esta palabra Necesitamos Tu auxilio Para poder Señor Ser transformados Transformadas A esa imagen Que es agradable Delante de tu presencia En el nombre De Jesús Señor Abrimos nuestro corazón Y te pedimos Ven Señor Jesús Bendito Espíritu Santo Ven toca Ministra Dios mío Esas áreas De nuestra vida Que necesitan Ser trabajadas Señor Amado Aquellas Almas Heridas Que han Señor Anidado En su alma En su corazón Odio Rencores Resentimientos Que No han podido Señor Perdonar Porque han sido Dañados Han sido Violentados Violentadas Señor Pero que Anhelan Y desean Ver esa sanidad Ver tu mano De poder De gracia De misericordia Aquellos Dios mío Que están pasando Momentos difíciles En áreas de su vida Señor En nuestro carácter En nuestra manera De ser En nuestra Conducta Donde Anhelamos Señor Cada día Más Parecernos a ti Y cada día Más Alejarnos De las actitudes De las costumbres De la conducta Que el mundo Señor Nos marca Cada día Una vida Donde vivimos Esa Adversidad Donde el contacto Con el mundo Señor La manera De ser La manera De actuar Muchas veces Nos descuidamos Señor Y nos Contaminamos Y nuestra mente Nuestra conducta Es afectada Señor Por esos descuidos Por esta mañana Te pedimos Auxílianos Ayúdanos Señor Aquellos Que por conductas Que por decisiones Hermanos nuestros Que se han alejado De tus caminos Señor Porque Sus decisiones Su conducta Señor Los ha apartado Y hoy están apartados Están alejados Señor En el nombre de Jesús Tócalos Tócalas Ministralas Traelos de nuevo Espíritu Santo A tus caminos Quizás se encuentran En una cárcel En un hospital Lamentándose Señor Por las circunstancias De las actitudes Y de las decisiones Que han tomado Pero esta mañana Proclamamos Que eres un Dios De misericordia Un Dios De bondad Un Dios De oportunidades Señor Que siempre Tú Estás extendiendo Tu mano De misericordia Para auxiliarnos Para restaurarnos Para perdonarnos Para darnos Ese aliento Esa fortaleza Señor Que necesitamos Cada día Cada día Señor Porque nuestro anhelo Y deseo Señor Es agradarte Señor Nuestro anhelo Y deseo Es que tú seas El primero De nuestra vida Pero esas luchas Internas Esas circunstancias Tan difíciles A veces Para nosotros Señor Auxilianos Esta mañana Auxilia A mi hermano A mi hermana Que escucha Que está mirando En esta mañana Señor Auxílialo Que te quiere agradar Que te quiere Señor Amado Adorar Y bendecir Dios mío En el nombre De Jesús Auxilia Restaura Glorifica Tu nombre Tu pueblo Que estamos aquí Esta mañana Levantamos Nuestro corazón Y nuestras manos Y te pedimos Auxilianos Auxilianos Esta mañana Limpia nuestra mente Limpia nuestro corazón Limpia nuestro caminar Dios mío Auxilianos Auxilianos Para poder Dios santo Dar esa medida Esa altura Que tú quieres Una vida Que te agrade Señor Que no nos cansemos De luchar De pelear Esta buena batalla Que con tu auxilio Con tu ayuda Bendito Espíritu Santo Tú sigas Obrando Y sigas Realizando El plan El propósito Que tú tienes Para nuestra vida Señor Que cada día Más nuestra mente Nuestro corazón Nuestra vida Pueda ser Una ofrenda Agradable Delante De tu presencia Por eso te pedimos Perdona nuestras faltas Perdona nuestras transgresiones Perdona nuestros pecados Señor Esta mañana Limpianos Y seremos limpios Señor Cámbianos Transformanos Necesitamos Tu auxilio Necesitamos Tu ayuda Señor En el nombre De Jesús Nos ponemos En tus manos Y ponemos En tus manos Este hermoso Servicio De mañana Esa tarde Señor En Inglebo Y volvemos En la tarde Aquí en Downing Señor Y en tus manos Ponemos cada actividad Cada servicio Que a través De todo el mundo Señor Se predica Se enseña Se proclama Tu nombre Señor Glorificate Glorificate Señor Y derrama Esa unción Esa gracia Tuya Y ponemos En tus manos A tus siervos Que traen Tu palabra En este día Usa sus labios Usa sus vidas Y como Pueblo tuyo Señor Háblanos Ministranos Permítenos Disfrutar Señor De este caminar Precioso De la mano De tu precioso Espíritu Santo Cada día Cada mañana Cada minuto Cada instante De nuestra vida Y así poderte Dar toda la gloria Toda la honra Y la alabanza Como tu lo mereces Señor En el nombre Maravilloso Precioso De Jesús Amén Quiere ponerse De pie Esta mañana Y levantar Sus manos Al Señor Y decirle Gracias Porque reconozco Señor Que si estamos Aquí esta mañana Es por tu misericordia Es que porque Tú nos has guardado Nos has cuidado Gracias Señor Porque aunque Te hemos fallado Tú permaneces Fiel Y esa fidelidad Preciosa Tuya Nos mantiene De pie Y hoy tenemos El privilegio Más grande Más hermoso Que ser humano Pueda tener En esta tierra El adorar Y el bendecir Al único Digno De ser Alabado Y exaltado A ti Señor Rey de reyes Y Señor De señores Recibe nuestra Alabanza Recibe nuestra Adoración Como una ofrenda De agradecimiento De corazones De un pueblo De Con un corazón Agradecido Señor En el nombre Maravilloso De Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Habla con su Señor Hermano Dígale Señor Aquí está mi ofrenda He venido delante De ti Para bendecirte Para adorarte Para darte A ti Señor Alabanza De vida A tu nombre Alce su corazón Al Señor Alce su corazón Juntos Hagamos ese altar Para el Señor Amén Olvídese de atrás Olvídese Que pasó el día De ayer De mañana Hace un rato Estamos en la presencia Del Señor Gracias Jesús Al estar ante ti Señor Al estar ante ti Anhelando Anhelando tu presencia Adorando tu nombre Me olvidaré De mí Y me humillo Y me humillo Ante ti Al estar Al estar Ante ti Adorando tu nombre Adorando tu nombre Adorando tu nombre Me olvidaré De mí Y me humillo Ante ti Que tu gloria Llené este lugar Que tu gloria Que tu gloria Llene mi ser Que tu gloria Que tu gloria Llene este lugar Que tu gloria 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 Llene mi ser Si Señor Con todo el corazón Al estar Ante ti Anhelando tu presencia Señor Anhelando tu presencia Me humildaré De mí Si Jesús Y me humillo Ante ti Hazle sus manos Al Señor Y dígamosle juntos Al estar Ante ti Si Señor Adorando tu nombre Adorando tu nombre Me humillaré Si Me olvidaré Y nos humillamos Ante ti Señor Y me humillo Ante ti Que tu gloria Que tu gloria Llene este lugar Si Señor Jesús Que tu gloria Que tu gloria Llene mi ser Que tu gloria Llene este lugar Que tu gloria Señor Que tu gloria Llene mi ser Llene mi ser Que tu gloria Que tu gloria Que tu gloria Llene este lugar Que tu gloria Llene mi ser Si Dios Mientras extendemos Nuestras manos A ti Que tu gloria Señor Llene este lugar Que tu presencia Señor Llene tu casa Oh Dios Tu casa espiritual Aquí estamos Señor Delante de ti Glorificate Glorificate En tu nombre Que tu gloria Llene la casa Te adhelamos Te deseamos Si Señor Por la fe Nos acercamos a ti En el nombre De Jesús Te decimos Señor Que tu gloria Llene este lugar Alce su voz Al Señor Que tu gloria Llene este lugar Que tu gloria Que tu gloria Llene este lugar Que tu gloria Llene este lugar Que tu gloria Llene mi ser Que tu gloria Dios Que tu gloria Llene mi ser Que tu gloria Señor Que tu gloria Que tu gloria Llene mi ser Que tu gloria Llene mi ser Si Señor Si Señor Que tu gloria Que tu gloria Si Señor Que tu gloria Dígale hermano Que tu gloria Llene mi ser En esta mañana Que tu gloria Refresque mi vida Señor Que tu presencia Señor Llene tu casa Llene Dígale mi templo Oh Dios Tu templo Señor Te adoramos Jesús Te bendecimos Señor Espíritu Santo Espíritu de Dios Llévanos Adorar al Padre Oh si Llévanos Adorar al Padre Aclame Aclame hermano Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Llévanos Adorar al Padre Dígale Llévanos Espíritu Santo Oh en el nombre De Jesús Si Señor Si Señor Consolador Consolador Dígale El es mi Consolador El Espíritu Santo De Dios Aleluya 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 Que tu ser Y mi ser Hermano Estén conectados En la presencia De Dios Si Y decide El Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Auxílame Quiero adorar Al Padre Quiero bendecir Al Señor En esta mañana Poderoso Santo Consolador Consolador Espíritu Santo De Dios Llévame a adorar Al Padre Al Padre Esta es mi oración Consolador 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 Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Llévame a adorar Al Padre Esta es mi oración Quiero adorarte Y expresar Y expresar Mi gratitud Cristo Te amo Te amo Quiero adorarte Señor Quiero adorarte Y expresar Mi gratitud Cristo Te amo Te amo A ti Si Señor En tu presencia Hay plenitud De gozo Solo en tu presencia Señor Encontramos la paz La fortaleza Por eso Consolador Consolador Espíritu Santo De Dios Llévame a adorar Al Padre Esta es mi oración Consolador Consolador Espíritu Santo De Dios Llévame a adorar Al Padre Esta es mi oración Quiero adorarte Y expresar Mi gratitud Cristo Cristo Te exalto Te amo A ti Quiero adorarte Señor Quiero adorarte Y expresar Mi gratitud Cristo Te exalto Te amo A ti Quiero adorarte Quiero adorarte Y expresar Mi gratitud Cristo Te exalto Te amo A ti Quiero adorarte Quiero adorarte Y expresarte Y expresarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Te exalto Te amo A ti Diga-se Cristo Te exalto Te amo A ti Cristo Cristo Te exalto Te amo A ti Si Señor El estar aquí Mi hermano Es una expresión De amor Hacia Dios De parte tuya Y mía El venir En esta mañana Ante su presencia A bendecir Su nombre Así como el pueblo De Israel Se acercaba Ante Dios Oh Dios Para pedir su favor Dígale Señor A mí aquí Aquí está mi corazón Aquí estoy Delante de tu presencia Delante de tu presencia Te adoramos Te exaltamos Señor Tuya la alabanza Tu eres el honor Tu eres el honor Elevamos a ti Nuestra voz Nuestras palabras Señor De gratitud Te exaltamos Te exaltamos Comience a confesar hermano Lo que el Señor es para su vida Comience a decirle al Señor Tú eres grande Tú eres hermoso Nadie puede contra ti Comience a ensalzar El nombre de Dios En esta mañana Decide al Rey de Reyes Señor de señores Tú eres mi Dios Tú eres mi Salvador Tú eres mi restaurador Tú eres mi restaurador Tú eres mi restaurador Tócanos, toca cada mente Espíritu Santo, tócanos, tócanos, toca cada corazón Señor, dispuesto estamos, que tu presencia llene tu casa Señor, te adoramos, te exaltamos Jesús, vamos hermano eleva tu voz, vamos. Pelea tu victoria, tú eres un adorador del Señor, en ti hay cántico nuevo, en ti hay alabanza para Dios, oh Jesús, nos unimos con tus ángeles para exaltar tu nombre Señor, para decir Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. En los cielos tu reinas y en la tierra tu reinarás para siempre Señor, si Dios te alabamos Señor Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad Señor, como en el cielo y en la tierra, dígale hágase tu voluntad en mi vida Señor, yo me acerco ante ti, yo me acerco ante tu presencia Señor. Con acciones de gracia, por tus ángeles con alabanza, si Señor, confesando que este es el día favorable del Señor, oh Jesús. Te adoramos, Santo, 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 si Señor, si Señor, salta fuente de agua viva, salta fuente de agua viva por todo mi ser. Salta fuente de agua viva, si Señor, si Señor, si Señor, si Señor, aleluya, si Señor. Que corra tu presencia Señor, por todo nuestro ser, que salte como río de agua viva, como fuente, que salte como fuente por todo nuestro ser. Tu presencia, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, amor, aleluya, 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 aleluya. Recibe nuestro cántico, recibe nuestro cántico, recibe nuestro cántico, recibe lo Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adoramos en el lugar santo Si subimos al lugar santísimo Donde habita tu presencia Señor Donde habita tu gloriosa presencia Alma mía, alaba a Jehová Alma mía, regocíjate en tu Dios Alma mía, bendice al Señor de los ejércitos Alma mía, háblale a tu alma, alma mía Si es el Señor el que viene por ti El que viene por ti Alma mía, bendice al Señor Con arpa y con bandero te alabaré Con cíbalos resonantes, te alabaré Vamos hermano, mire su propia inspiración al Señor Ahí está el Rey de Reyes en su corazón Él reina en tu vida, Él reina en tu corazón Él tiene que reinar en tu vida y en mi vida Con cánticos de júbilo Con voz de bocina Con voz de trompeta Te alabamos Señor Aleluya Con flauta ante tu presencia Con cuerdas, con lira Aleluya En salzamos En salzamos, en salzamos Tú eres el Dios El que está sentado en el trono Si Transpórtate, manda en el Espíritu En el nombre de Dios Hacia el Señor Y dile Señor Aquí está mi mente Quiero verte Quiero contemplar tu hermosura Transpórtate en el Espíritu En el nombre de Jesús En Espíritu y verdad Oh Aleluya 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 Deseamos la ofrenda viva para ti Señor en esta mañana Que seamos La ofrenda de honor grato Oh Nómero Amoroso Hay libertad en Cristo Hay libertad en Cristo Para bendecirle Hay libertad en el reino de Dios Oh Señor Lleva, lleva Espíritu Santo Nuestras oraciones Lleva Señor Nuestro cántico Oh Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Dios Dios te está llamando Dios te está llamando Dios te está llamando A ser el adorador Que Él busca en estos tiempos En Espíritu y verdad Porque el Padre los busca Porque el Padre los busca Dile Señor en mi aquí Aquí estoy Mi corazón entona para ti Esta melodía Oh Dios Sí Mi corazón Entona esta canción Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es él Cuán grande es él Sí, Señor, mi Dios Dígale, Señor, mi Dios Señor, mi Dios Al contemplar Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes troños Y ve brillar El sol en su ceniz Mi corazón Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es él 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 Una vez más Mi corazón Mi corazón En toda esta canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él ¡Gracias por ver el video! 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 Si algo hace hermosa esta reunión es su presencia hermano Es la presencia de nuestro Dios Aleluya, Aleluya Libre, yo soy libre Confiéselo Las cadenas del pecado han sido rotas ¡Atrévase! Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar De un grito de victoria hermano Y tómala en el nombre de Jesús Sí Señor Somos mi victoria en esta mañana Señor En tu nombre Aleluya Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Vamos con convicción He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Yo soy libre Sí Señor Tu fuerza Está en nosotros Sí He vencido en su nombre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido Al enemigo Por la sangre Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido Sí Sí He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Confiesan una vez más Confiesan una vez más He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Aleluya Aleluya Si Dios Santo Esto no es nada hermano Esto no es nada Cuantos estamos creyendo Lo que viene hermano Cuantos estamos anhelando Lo que Dios ha prometido Pero ya es tiempo Que lo comencemos a vivir hermano Y la gloria postrera Será mayor que la primera Amén Sí Señor Mis manos no están atadas Dígalo Procrámenlo Porque Cristo Me salvó Hágalo conmigo Mis pies no están atados ¿Cuántos pueden saltar? ¿Cuántos pueden saltar? Porque Cristo Me liberó Sí Señor Sí Señor Tú eres el único Que rompe los chulos Que rompe las cadenas Que abre las puertas de las cárceles Sí Señor Sí Señor Libre Libre soy del pecado Libre soy del temor ¡Jesús ha triunfado! ¡Jesús ha triunfado! Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Satana no me tiene atado Las cadenas rotas Pero libre soy Libre soy del pecado Libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy Libre soy Libre soy ¡Jesús ha triunfado! ¡Jesús ha triunfado! ¡Jesús ha triunfado! Las cadenas rotas Fueron libre soy ¡Jesús ha triunfado! 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 Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado, libre soy, libre soy Libre soy, sabre el negro me tiene atado Las cadenas, rocas, muero, libre soy Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado, libre soy, libre soy Libre soy Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron Libre soy Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron Libre soy, sí Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron Libre soy Libre, libre es para ti Señor Aleluya, 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 aleluya Pronto iré a la ciudad Comiencero, preparando lugar Un día le veré sentado en el trono Por siempre alabaré, alabaré, alabaré Por siempre alabaré al rey Al rey, al rey, al rey Pronto iré a la ciudad Comiencero, preparando lugar Un día le veré sentado en el trono Por siempre alabaré, alabaré, alabaré Al rey, al rey, al rey Bendito aquel que tiene sed Y él, bendito aquel que puro es Y él, bendito aquel que tiene sed Dígalo Bendito, bendito aquel hombre de paz Aleluya, aleluya, aleluya O iré a la ciudad A la ciudad, preparando lugar Él está Un día le veré sentado en el trono Por siempre alabaré, por siempre alabaré Por siempre alabaré, al rey, al rey Al rey, al rey Aleluya Por siempre alabaré, por siempre alabaré Cuantos ya nos imaginamos hermano ese tiempo Por siempre alabando y bendiciendo al Señor Oh Jesús Cuantos aclaman y dicen Señor te amo Vamos hermano exprésale a Dios Oh Jesús Oh Jesús Si No podemos parar de alabarte Prensiónelo, díselo No puedo parar de bendecirte Oh si Dígale tuya es mi alabanza Señor Vamos exprésale hermano Tuya es mi alabanza Señor Tuya es mi alabanza No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Mira hermano no es tanto la danza Sino un corazón quebrantado ante el Señor Sino un corazón vivo y despierto Delante de Dios hermano Dice amén Dígalo conmigo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Cristo Dígalo hermano con ese corazón Dígalo con ese corazón yendo de amor No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Sino un ser no cesará Dígalo con ese corazón yendo de amor Aleluya Maravilloso Sí, Señor Toda rodilla Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo es Dios por siempre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Tú eres el gozo de tu pueblo Amo mi corazón Hey Sí No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Gérano Maraví No, no puedo parar de alabarte Sí, Señor No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo No, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo Maravilloso, digno de suprema alabanza Hay gozo, hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Gózate a la balea Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Gózate a la balea Grita y canta Delante de su presencia Grita y canta Delante de su presencia Gózate a la balea Sí, Señor Oh, Dios Sí, Señor Vamos con fuerza Grita y canta delante de su presencia Grita y canta delante de su presencia Gózate a la balea Sí, tú me diste tanto amor No, no alcanzo a comprender Diste tu vida por mí No sé cómo agradecerte Solo puedo adorarte y alabarte Haciendo así Tú me diste tanto amor No me diste tanto amor No alcanzo a comprender Diste tu vida por mí No sé cómo agradecerte Solo puedo adorarte y alabarte Haciendo así Cantando Cantando Señor, te agradezco Cantando Por tu sangre te adoro Cantando Te alabo alegremente en tu presencia Morriendo Señor, te agradezco Morriendo Por tu sangre te adoro Morriendo Te alabo alegremente en tu presencia Gritando 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 Señor, te agradezco Gritando Te alabo alegremente en tu presencia Vamos a ver, corriendo Corriendo Señor, te agradezco Corriendo Por tu sangre te adoro Corriendo Te alabo alegremente en tu presencia Para Dios Nada es imposible Ni para el que cree Si Padre Te alabamos Danzando Aleluya Danzando Danzando Señor, te agradezco Por tu sangre te adoro Te alabo alegremente en tu presencia Danzando Danzando Señor, te agradezco Por tu sangre te adoro Gritando Te alabo alegremente en tu presencia Gritando 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 Señor, te agradezco Gritando Te alabo alegremente en tu presencia Eres el gozo de tu pueblo Gritando 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 Confiesalo una vez más Corriendo Señor, te agradezco Corriendo Por tu sangre te adoro Te alabo alegremente en tu presencia Danzando Señor te agradezco Te alabo alegremente en tu presencia Una vez más gritando 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 Señor Te alabo alegremente en tu presencia Te alabo alegremente en tu presencia Te alabo alegremente en tu presencia Aleluya 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 Hay gozo en la casa de Dios Hay fortaleza en la casa de Dios Alce sus manos a él hermano Su espíritu, su espíritu, su mente Dígale Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Tú eres el Señor Tú me creaste Señor dígale Tú me hiciste Tú creaste todo mi ser Para la alabanza de tu nombre Para que yo hoy en este tiempo Te sirviera Te cantara Te alabara Dígale a Dios hermano Oh si tú me has dado existencia Aleluya 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 Proclámele Proclámele Oh Dios Esa atmósfera de tu presencia Señor Llene tu casa Llene tu casa Llene cada templo Señor Llene este cuerpo que es tu templo Dios El Espíritu Santo Aleluya Aleluya Señor Si Jesús Si Señor Si Señor Dele dos minutitos más al Señor allí en su presencia Que nada le distraiga mi hermano Que nada le distraiga Oh Dios Si Santo, 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 santo Es ser nuestro Dios Santo es nuestro Dios Digno 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 Jesús Allí está el Señor Digno Jesús Bienvenido Jesús Bienvenido Señor Jesús Este lugar Bienvenido Señor Bienvenido Espíritu Santo Si Señor Aquí estamos Señor Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Tu presencia Jesús Padre Te bendecimos Señor Te bendecimos Señor Te bendecimos Te bendecimos con todo nuestro ser Señor Tú eres precioso Espíritu Santo Tú eres el Señor Santo, santo Está cayendo Su gloria Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria Sobre mí Está cayendo Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Su gloria está aquí Sanando heridas Sanando heridas La mañana Él es fiel y verdadero Solo dile algo está cayendo Está cayendo, está cayendo Tú solo recibe lo que está cayendo de Dios Su gloria sobre mí Es el momento Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí